¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Ekaterina Shuk, una ucraniana que vive en México. Y hoy amigos estamos en la primera tienda que se llama IKEA en México. La tienda IKEA se encuentra sobre avenida Oceanía, esquina avenida del Peñón, muy cerca al circuito interior. Llegar a IKEA es muy fácil, ya sea en automóvil o en metro. Nosotros escogimos el metro, ya que se encuentra justo a la salida de la estación Romero Rubio. Y de hecho en el metrín es rápido la llegada. IKEA abrió sus puertas en México con gran expectación y entusiasmo en ofrecer muebles para el hogar, bien diseñados, funcionales y que sean accesibles para la mayoría de las personas. Y bueno, ¡vámonos! Al entrar lo primero que se escucha es música de grandes bandas suecas, como ABBA, Sisekac, S.O.B.A.S.E. Encontramos variedad de ejemplos para inspirarse con el diseño de espacios comunes en el hogar. Habitaciones para los niños. Salas con diseños sencillos pero muy cómodos. El área que más me gustó fue la cocina y comedores. Esta ollita la llamamos Jarovnya, muy parecida a una que tengo en mi casa en Ucrania. Mi bebé también imaginaba cómo sería su cocina. El área de los baños. Hay gran variedad de gabinetes, espejos, duchas, tapetes. Amigos, ¿alguien de ustedes da igual curiosidad de levantar la tapa del baño? Hay muchas opciones de diseños y artículos para bebés y niños. Y ahora vamos a ver los accesorios para el hogar. Vamos a dirigirnos al nivel 1. Que para un lado y para otro. Amigos, ¿cómo ven? Es muy importante este utensilio. Miren, es para sacar el aguacate. Es prensa para la papa. Es raro. No pensé que uno puede prensar la papa. Como estos tapetes, antes en Unión Soviética, estaban colgando a las paredes. Y cada persona que tenía un tapete en la pared decía que es de buen estatus esta familia. Hasta creo que todavía en mi casa, allá en Ucrania, nosotros tenemos uno colgado por ahí. Ahora sí a comer. Qué interesante. A través de una tienda de muebles, uno puede conocer algunos platillos suecos. Amigos, el restaurante en IKEA es muy, muy económico y muy rico. Vamos a averiguar si está rico o no. De hecho, amigos, huele parecido como en las escuelas cuando cocinan. No sé, en Ucrania huelen así las escuelas. Unas albóndigas para probar. ¿Helado? Sí. ¿Helado? Yo como que también quisiera probar unas ricas albóndigas. Hasta hay carritos especiales para que acomodes tu comida. ¿Hamburguesa? ¿Unas albóndigas con papitas fritas? Sí. ¿Y qué más? Chilaquiles. Chilaquiles. No puede faltar a lo mexicano. Chilaquiles cuestan 19 pesos y puedes agregar pollo o huevo con costo adicional. Y la hamburguesa era vegetariana. Jamás en mi vida había probado una hamburguesa vegetariana. Siento muy tembloroso este carrito y viene cargado de comida. Ya me puse nervioso. No puede faltar el chilito. El chilito abre los sabores. Y Cristina, según escogió, las albóndigas que al final te cuentan, come su hamburguesota. La tranquilidad al comer contrasta con la energía y movimiento que se siente de la ciudad. Así termina nuestro recorrido. Espero que te gustó el video. No olvides suscribirte. Y nos vemos en los siguientes videos. ¡Adiós!